¿Qué es el que nos explota? Gracias por la oportunidad que nos dan ustedes de comunicarnos con nuestra gente y pues bienvenidos a Álvaro Obregón y pues bueno, afortunadamente creemos que hemos ido avanzando a un buen ritmo, a pesar de que ha sido un año difícil para todas las administraciones, tanto la estatal como las municipales y las seccionales. Es que los recursos no han sido muy generosos, abundantes, pero bueno, hemos tratado de mantener un ritmo de trabajo y creo que por ahí vamos a hacerlo rendir. Sí, como no, y aparte por la experiencia que tiene Pedro José González Baray, ya fue presidente seccional en esta ocasión, pues se ve precisamente que sí, sí la aprendió muy bien el presidente porque vemos desarrollo, a pesar de la falta de recursos, una plaza que no veíamos desde hace tiempo así, muy frondosa. Lo único verde eran las papitas rufles que estaban... Lo único verde era el jardín de... O sea, era de acá, era de acá de nuestro amigo. Meño, sí, mire, pues lo de la plaza fue una inquietud que ya existía entre la población, que en la campaña nos la hicieron saber, la mayoría de nuestra gente, recogimos esa inquietud, desde que llegamos nos abocamos a rehabilitarla y a transformarla. Uno de los problemas es que no tenía agua y claro, igual que en la ciudad de Cuauhtémoc, muchas ciudades, pues el agua es escasa, entonces ya no se permitía que se regara con agua potable y nos dimos a la tarea de construir un pozo, una noria, ahí al interior de la plaza. Bueno, afortunadamente tiene abundante agua y con eso, pues ya la ven ustedes. Es exclusivo para la plaza. Es exclusivo para la plaza, se le instaló un equipo de bombeo presurizado, automatizado y ya afortunadamente pues ya no tenemos que hacer uso de la red de agua potable y ya sembramos árboles, muchas plantas, flores, el césped, podamos los pinos y ahorita pues ya luce diferente. Es una otra imagen, ¿verdad? Sí, sí. O sea, fue el marco de estos festejos del Día del Niño de ese año y los fueron casi consecutivos, ¿no? El Día del Niño, el Gimnasio y luego aquí. Sí, porque la plaza tradicionalmente pues se ha convertido ahí en un espacio para las reuniones, para la convivencia aquí de la comunidad y bueno, la rescatamos con ese propósito. Los dos festivales, el del niño y el de la mamá, pues fueron muy socorridas, tuvimos una asistencia muy importante y pues escuchamos buenos comentarios. Y que viene otro festival muy importante el 20 de mayo, que es cuando cumplo años, que van a ser una media página. Ah, sí, no, sí. Dechar la casa por la ventana. No se crean, no. Lo más que ese día pues también, el 20 de mayo, pues se van a cerrar las oficinas. Se van a cerrar todos. A ver si la diferimos. ¿Pero el Día del Padre? El Día del Padre, sí. Para el Día del Padre vamos a hacer este otro festejo. Y pues ya esperamos darle vida pues a la plaza, pero sobre todo pues seguir con ese tipo de festivales o... Motivar a la gente. Como tipo verbena, ¿no? Eventos, sí. Que la gente confluya aquí. Exactamente, porque es un espacio para la sana convivencia. Pues se viene el festival de las esculturas, van a tener muchas verbenas, ¿no? Sí, también van a estar aquí con nosotros en un fin de semana. ¿Qué le toca a Rubio? Yo creo que... Verbena, ¿no? Sí. Sí, y algunos artistas por ahí tenemos el programa. Pero sí nos corresponde un día que estén aquí. Eso, presidente, lo que vemos también de que como fue parte de su campaña, su lema, contrarrestar rezagos, vemos de que muy limpia la ciudad. Hemos visto, incluso se ha trascendido el hecho de obras en donde no hay, ¿no? No había. Exactamente. Sí, bueno, la limpieza también era algo urgente, que trabajáramos en ello. Y pues ahorita Rubio ya tenemos, bueno, desde que llegamos empezamos primero a hacer una limpieza general y ahora lo hemos sostenido. Si ustedes aquí, por darle un ejemplo, aquí el boulevard o la calle principal en Álvaro Obregón, para las siete de la mañana ya no hay basura. Ya tenemos un programa donde tenemos una gente que colabora con nosotros en la presidencia, que ellos inician a las seis de la mañana y recogen absolutamente toda la basura, cualquier papelito. Entonces ya luce la calle principal, pero a la par de eso también las calles al interior, las recorremos ahí cada tercer día, estamos recogiendo la basura y los tres principales accesos. Entonces, el que viene del Ojo de la Yegua, el de Cuauhtémoc y acá por el 101. Exacto. Y también las colonias de la periferia. Y bueno, esa va a ser una constante permanente a lo largo de nuestra administración, con el favor de ellos. Oye, alcalde, hablando de basura también, digo, un tema que ya hemos tocado en lo particular para los medios, pero es importante que la gente sepa el trabajo que están haciendo en el basurero seccional, porque a lo mejor se cree que por ser una comunidad pequeña, pues no se tiene un problema de basura, pero la verdad es que a quienes hemos asistido ahí al mal país, veíamos que estaba mucho, muy dispersa la basura, ¿no? Entonces también era una bronca porque ya está animales sin vida por comer plástico y demás. Sí, exactamente. El basurero, pues, es un problema en cualquier parte, en cualquier ciudad. Y aquí en Rubio está ubicado en unos terrenos que son pastales, donde pasta el ganado. Y sí, el basurero tiene una superficie de una hectárea, pero ya hay contaminadas, yo creo que 10 hectáreas, fuertemente. Porque ya por muchos años se estuvo depositando la basura en los alrededores. Exacto. Ya iniciamos, ahorita se puede decir que llevamos un 30% de avance en la rehabilitación, ahí la regeneración de esa área, porque estamos rentando un tractor, un D6. Entonces pues tiene mucho trabajo ese tractor, nos lo mandan dos días y luego ya se lo lleva. Pero ya, bueno, como lo mencionaba René, cuando tuve la oportunidad de estar en la presidencia, allá en el 2001-2004, adquirimos un tractor, un D6, un D6, un Caterpillar, y nomás que también estaba, estaba descompuesto. Tenía muchos años abandonado, creo que más de 5 años. ¿Como tú, más o menos? Sí, chiquito, chiquito, chiquito. ¿Altrimenta maya? Ah, pensé que estabas como un chiquito de... Sí, permaneció por varios años tirado ahí en un predio en el ejido La Quemada, lo recogimos también llegando, llegando a la administración, lo tenemos en reparación ahí, perdón, en el campo 26, ahí con Menonita, con Guillermo Jíber, ya está reparado, ya ahorita, ahorita ya lo están pintando. Ah, sí. Pues para que ya de otra imagen y ya se va a incorporar pues a los trabajos de aquí, de nuestra administración. Y lo primero va a ser terminar de rehabilitar ahí, regenerar ahí el área del basurero. Y luego pues ya lo vamos a tener de manera permanente con nosotros. Y sí, va a ser... Pues el cuidado del medio ambiente es una prioridad, debe ser en todas las administraciones. Yo en lo personal me considero que tengo esa vocación, me gusta plantar árboles. Ahorita ya tenemos plantados más de mil árboles. Ah, sí. Tanto aquí en la zona urbana, perdón, aquí en el boulevard, en la plaza, y todo el corredor desde Rubio al 101. Ahí plantamos casi 900 piracantos o piracantas, que son unos arbustos muy bonitos. Ahí en la ciudad de Chihuahua, ahí en la colonia de San Felipe, que es una de las más tradicionales, ahí la mayoría de las residencias tienen esos arbustos. Tienen esos piracantos. Que lo vamos a ver con el favor de Dios. En el invierno están verdes, pero aparte dan unos frutitos rojos, de rojo intenso. Entonces tiene un colorido verde y rojo que resalta mucho ya con el resto del paisaje que está seco. Plantamos casi 900 de esas plantas, plantamos más de 900, perdón, más de 100 cipres italianos, que ahorita los ven. Y en la plaza, 35 cedros de Odara. Entonces le digo, ya llevamos más de mil con otros arbustos. Oiga, y en este año, porque si para el municipio, perdón, es que estoy con el municipio, tiene 20 mil inquietudes, es que le digo, un año, ¿le queda prácticamente un año? Sí, sí, exactamente. ¿Pero se puede elegir? Bueno, pues... Eso es otro rato. Se supone, pero no saben cómo. Se supone, pero nadie sabe cómo. Bueno, pero estamos trabajando para cumplir ahorita con los compromisos, con las expectativas que tiene, o que espera, lo que espera nuestra gente de nosotros. Ya ese tema, pues una vez que se defina, lo revisaremos, ¿verdad? Porque hasta donde sé está aprobada la reelección, pero no están establecidas las... Las reglas. Las reglas, las normas. Entonces no estamos pensando en eso, estamos trabajando a marchas forzadas, porque efectivamente esta administración, está más de dos años, ya llevamos seis meses, ya nos queda muy poquito tiempo. Los árboles, pues le estamos dando un manejo intensivo para que en estos dos años alcancen un desarrollo, pues el mayor que se pueda, y ya se queden en un nivel alto. Y pues, y en todos los sentidos, estamos trabajando a marchas forzadas. Ahorita, en este momento, estamos trabajando aquí en la comunidad de los adobes. Ahí también había una demanda de nuestra gente de esa comunidad, de que les revistiéramos su camino. Tiene una extensión de tres kilómetros. ¿Del corredor al poblado? Bueno, nos inicia un poquito más allá, en el campo 14, más al fondo, más pegado allá. Después del campo 14 también. Sí. Y con material de primera calidad. Esa es una inversión superior a los 300 mil pesos. Ya queda concluido en dos, tres días. Ahorita, yo creo que sí saludaron a un menonito, que es el que trae la maquinaria trabajando ahí. Acabamos de revestir el de Arroyo del Aguata, en una superficie casi de tres kilómetros, el de Chupaderos. Y algo que, de veras era un, pues ya, ya un sueño, pero una necesidad, ahí sí, este, urgente. Es el camino a la comunidad de Colonia Allende. No sé si la conozcas tú menos. Ahí son, son 10 kilómetros, pero es una zona muy pedregosa, va precisamente ahí por el Rampai. No, que es. De la Guajolota. Sí, exactamente de la Guajolota, donde está el parque. Pero ahí, ahí vamos a revestir los seis kilómetros más críticos. y lo estamos revistiendo con el material que estamos extrayendo de la calle que se está pavimentando. Ah, el de Nicolás Bravo. Ese material, si lo tuviéramos que pagar aparte, ahí pagamos la, el trabajo, el trabajo, la extracción y el acarreo, pero dentro del proyecto de, está incluido en el proyecto de pavimentación. Si lo tuviéramos que pagar aparte, tendría un costo de 900 mil pesos. Son 600, ¿qué come son? 600, este, volteo, 600 camiones de 12 metros cúbicos que vamos a aplicar ahí. De una, un espesor de casi 30 centímetros. Entonces, va a quedar muy bien. Y también ya se está trabajando ahí y ya tenemos un avance importante. Entonces, estamos aprovechando todos los recursos que están a nuestro alcance. La ciudad mejor que la inversión. Presidente, me queda una, bueno no, desde la anterior administración yo tenía una inquietud. ¿Cómo es esa relación con la comunidad menonita? Porque se mencionaba que los vecinos del 101 como que querían formar otro seccional. Ustedes no tienen aparte la inquietud de ser otro municipio como los de Andalucía. No, no, pues ahí, no, eso le conviene. no, ni siquiera se ha tratado el tema ni creo que no ando tampoco en el ánimo de la gente. Pues la relación con los menonitas ha sido excelente. Yo a lo personal he tenido una relación muy cercana con ellos. Ahorita, pues también tenemos una relación ahí cercana de coordinación, de cooperación, de trabajo. yo creo que ya no existe esa inquietud entre ellos. Por ahí también vamos a tener unas inversiones de coparticipación con la comunidad menonita, pero hasta el siguiente año que ya el presupuesto lo tengamos más definido. Lo que a ellos ahorita les interesa mucho es pavimentar sus caminos rurales. Cada año van teniendo avances. Y claro, ahí nosotros vamos a destinar de nuestro presupuesto de obras una cantidad para apoyarlos porque de ellos recibimos muchos beneficios. Yo siempre donde he tenido la oportunidad pues hablo de las bondades de la comunidad menonita, de los beneficios que tiene Rubio y su región. Por ello en primer lugar generan empleos bien pagados, calificados y bien pagados. Ahorita los vemos en todas sus empresas ya sea en restaurantes, la industria metalmecánica, las queserías, las lecherías, la misma agricultura. Entonces afortunadamente Rubio está en el centro geográfico de la comunidad menonita. Por ejemplo ahorita Rubio no contamos con ambulancia. También tiene años ahí que ya no se le dio mantenimiento y ahorita es prácticamente imposible reparar esa. Estamos haciendo ahí gestiones para ya hacernos de una ambulancia. Pero todos estos años nos han estado brindando un servicio excelente de primera calidad. La delegación de la Cruz Roja ahí nosotros en el mes de febrero le hicimos una aportación económica a la Cruz Roja y es relativamente importante para la operación precisamente porque por el servicio que le brinda. Pero si es con los bomberos y como le decía ahora las empresas de los menonitas las empresas grandes como la que sería Dos Lagunas como la que sería Santa Clara nos hicieron aportaciones importantes en efectivo para precisamente la rehabilitación del basurero y la recolección y la limpieza de la basura. No nomás contribuyen con su comunidad sino ya también están participando en la administración por eso le digo que llevamos una relación excelente y pues también tenemos que corresponderles. Entonces ya del presupuesto del siguiente año vamos a hacerles también una aportación para la obra y con ellos. Perfecto. Nos resta poco tiempo para lo que es esta entrevista son tres minutos sin embargo quisiéramos que usted nos comentara algo que quisiera trascender ya con esto que nos hemos platicado nos queda muy claro que muchas cosas que trascienden en las redes sociales que lo que se trata de hacer en Rubio después de algo que quedó en el ayer pero que de alguna forma Rubio vuelve a la prosperidad Rubio sigue trabajando Rubio sigue con sus actividades diarias y pues de alguna forma no hace mucho caso a lo negativo. Claro, claro pues eso creemos que fue este algo como que se dio de manera imprevista que son hechos que acontecen pues allá muy a lo lejos y que ahora pues se dieron aquí en nuestra zona en nuestra comunidad pero mire algo muy importante y que fue un indicador de cómo lo ve nuestra gente fue esos eventos el evento del día del niño pues fue aquí en la plaza tuvimos más de mil niños registrados yo le digo porque en el sorteo pues yo estaba sacando los estábamos sacando ahí los números de la tómbola y varios números fueron arriba del 900 entonces fueron sus niños fueron sus mamás los amigos prácticamente había arriba de dos mil personas en total tranquilidad en un ambiente de fiesta de alegría y el día de la madre fue igual una existencia muy importante y en un ambiente también de tranquilidad y de alegría entonces eso nos indica que la gente de Rubio pues ya dejó atrás eso que sí y por eso precisamente el interés presidente de trascender esto de conocer qué se está haciendo en Obregón y sabemos que es mucho trabajo que están así que pues no sé coméntenos porque todavía hay rapsos para que nos comente de tanto trabajo que se está haciendo además de lo que nos comentó sí exactamente bueno como le decía ya quedó de lado esos acontecimientos tan negativos que sucedieron nuestra gente ya los dejó de lado ya continuamos ahí con la vida cotidiana con el trabajo fuerte que hemos venido haciendo vamos a desarrollar un programa de obra ahí en Elegido La Quemada vamos a pavimentar otra calle vamos a ya hay una calle pavimentada y esto ya se va a licitar esta sobra vamos a construir las banquetas a la calle que ya está pavimentada y a ponerle alumbrado y aquí en nuestra colonia Granjas El Venado pues vamos a continuar ahí ampliando las líneas de agua potable de drenaje y de electrificación porque eso está hacia donde se está dando el crecimiento y por cierto muy acelerado porque se da algo bien raro en Cocteo por ejemplo siempre pedimos una obra así monumental o algo que pero veo que aquí es como equilibrio para el gasto o sea oye cosas que no se ven pero que a fin de cuentas vienen cambiando exactamente y mejorar mejora la calidad de vida de nuestra gente que que a final de cuentas pues es lo que lo que se busca con la aplicación de los de los recursos si pues aquí de alguna forma que si sea el beneficio directo porque si bien bueno es importante tener algún detalle para toda la comunidad como es exacto si pero ya directamente a nivel que aunque no tenga carro pero está con este paro con el horizonte bueno es que rubio todavía tiene mucho rezago en el pavimento en servicios como le mencionaba pero es la mejor forma de rendir el dinero si y claro también vamos a construir ahí unas unidades deportivas recreativas en las colonias de la periferia bueno de la periferia aquí por así llamarlo vea como es este colonia margarita masa de juárez en el fraccionamiento valparaíso las casitas que oiga que pasó con las obras que se inauguraron en la administración anterior la cancha de o sea que se funcionan dices tú funcionan en el centro de salud no no mire precisamente la cancha de fútbol soccer está teniendo una utilización ahí muy intensa ya ayer hablando ahí con uno de nuestros colaboradores ya vamos a a instalarle ahí el alumbrado ya yo creo que posiblemente el día de hoy empecemos ya colocar las bases de de las de los de los arbotantes de las lámparas vamos a ponerle alumbrado y vamos a construirle unos baños porque si ha tenido este mucha demanda mucha demanda ya está muy tarde se quedan ahí los jovencitos jugando la clínica la clínica pues es para Rubio un un apoyo importantísimo en en el aspecto de la salud para eso hemos establecido una relación muy estrecha con con las autoridades ahí de salud en este caso con el doctor Carlos Ruiz con el que hay una comunicación muy cercana muy estrecha porque aparte de que él es de Rubio que es nuestro paisaje sí el doctor Carlos Ruiz es originario de Rubio y vamos también una relación de amistad hemos estado invirtiendo recursos ahí en la clínica hace poco este adquirimos mucho instrumental y equipo pues bueno mucho en el sentido de que eran por ejemplo el baumanómetro que es para tomar la presión no lo tenía están muy limitados en equipamiento algunos de equipo la presidencia lo adquirió y se los entregamos apoyamos con la pintura con algunas remodelaciones que se están haciendo por ejemplo no tenía como son la clínica nueva no tenía la puerta para la salida de emergencia también la presidencia la 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 sí o sea la pintura que hemos estado muy muy coordinados con ellos en esta sala aquí donde estamos este nos reunimos periódicamente con el comité de salud para precisamente trazar acciones y estrategias entonces nos interesa mucho la operación de la clínica ya hemos estado hablando con el doctor con Carlos Ruiz para ver de qué manera implementamos la operación por las 24 horas que la clínica ya opere las 24 horas porque ahorita está operando nada más 12 horas y luego mucha demanda también de gente de la región otro mundo de toda la región entonces le pusimos alumbrado porque no tenía ya en la noche como estarán afuera pues ahí también era una situación ahí preocupante pues que estuviera ahí a oscuras le colocamos el alumbrado muchos detalles todo lo importante es que ha habido esa comunicación y la pieza coordinación con con las autoridades del sector salud son muchas cosas positivas el único negativo el único malo que yo he visto de rubio es la gente que viene y se queda con las mujeres de aquí va por favor bienvenido bienvenido no no le digas se la va a creer y si así bueno no sé compañeros si tengan algún otro tema o usted es un presidente para concluir la emisión de contexto y bueno y aprovechar para agradecerle que nos haya recibido no cualquiera nos recibe porque muchas gracias por la oportunidad de alguna manera de informar a la gente de lo que estamos haciendo de lo que se está haciendo en rubio y pues decirle que en rubio estamos siguiendo adelante que no hemos aflojado el paso en ningún momento y pues es la mejor manera de que podemos mandar una señal de que la gente de rubio este es trabajadora y quiere progresar quiere salir adelante quiere tener una mejor calidad de vida y en eso estamos perfecto gracias por la oportunidad gracias gracias y esperemos tener una nueva oportunidad de ver más bienvenido siempre gracias y hasta la próxima perfecto chau chau Gracias por ver el video.